mis aventureros bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocen mi nombre es césar y el día de hoy estaremos en mi web les dejo el nombre aquí abajo no sé ni cómo se pronuncia bien no es un hiking es decir no es subiendo si no es un sendero un sendero nomás pero es en senderos área pantanosa entonces como es área pantanosa aquí no es como en la florida que hay cocodrilo de esas cosas pero lo más que nos podemos encontrar más tortugas serpientes nuevamente uno de los hiking vieron una serpiente dice que en esta zona estaré aquí es recorridos como de dos kilómetros hay mucha mucha variedad de mariposas de algunos pelícanos pájaros pero nada es más bien tranquilo y relajante así que disfrutar y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.